Las operaciones de rescate, búsqueda y recuperación ante emergencias continúan este sábado en Madagascar, después de una semana de lluvias torrenciales e inundaciones en la zona noroeste del país, las cuales han dejado un saldo de 31 personas muertas. La Oficina Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Madagascar informó que hasta el momento continúan desaparecidas 15 personas y miles más se han visto obligadas a dejar sus viviendas debido a los grandes daños ocasionados por las inundaciones, principalmente en los distritos de Mitsinjo y Maevatanana. La Dependencia de Gestión del Riesgo advirtió que si las fuertes lluvias continúan en zonas propicias para la siembra de granos y otras materias primas, también representa un riesgo para la nutrición de los habitantes de la isla. El presidente de Madagascar ha participado en las labores de rescate y búsqueda. El Ministerio de Defensa Nacional de Madagascar compartió fotografías donde se observa la participación del mandatario en la evacuación de al menos 150 víctimas de las inundaciones en la región de Mahayamba, al norte del país.